¿Cómo es que te lo sigo con todo el pensamiento? ¿Cómo lograste entrar si sin preguntar por dónde terminé? ¿Cómo es que te amo así sin tanto sufrir bien? ¿Cómo es que es natural que cada amanecer quiero parar el tiempo? Es que te amo todo y nada es suficiente No porque me lo pides sino porque falta frenos a quererte ¿Qué precio tiene el cielo que alguien me lo diga? ¿Qué más que darte amor yo quiero regalarte al azul de los días? ¿Qué precio tiene el cielo que alguien me lo diga? Yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida ¿Qué precio tiene el cielo que alguien me lo diga? ¿Qué más que te amo? Es que te amo todo y nada es suficiente No porque me lo pides ¿Qué precio tiene el cielo que alguien me lo diga? ¿Qué precio tiene el cielo que alguien me lo diga? ¿Qué precio tiene el cielo que alguien me lo diga? ¿Qué terap okay? ¿Qué precio tiene el cielo? El cielo que el tiempo es låtivos de que los días Que precio tiene, dime que precio tiene, tiene Quiero regalarte el azul de los días, la luna, los mares de vida Que precio tiene, dime que precio tiene, tiene Y es que intentando un poco y nada es suficiente Que precio tiene, oye mamá, te lo hago Voy a bailar con mi alma, no voy a bailar ¿Dónde está mi gente? ¿A dónde está mi gente? ¿Qué haces el grado? ¡Que haces el grado! ¡A bailar mi gente! ¡Con las manos arriba! ¡Ay, qué melodía! ¡Alguien que me lo diga! ¡Que melodía! ¡Que melodía! ¡Que melodía! ¡Alguien que me lo diga! ¡Que melodía! ¡Que melodía! ¡Que melodía! ¡Alguien que me lo diga! ¡Que melodía! ¡Gracias!